Las emisiones de Sueños de Libertad 2024, según ha publicado la popular serie a través de su cuenta oficial de X, ante Twitter, superan los 1,1 millones de espectadores de media con un 13,1% de cuota de pantalla. Teniendo en cuenta estas cifras de audiencia, era de esperar que Antena 3 no tuviera ninguna intención de cancelar la producción, sino todo lo contrario. Los fans de Sueños de Libertad están de enhorabuena porque parece que tendrán entretenimiento para muchos meses más. Aunque no hay confirmación oficial por parte de A3 Media, ni tampoco por Diagonal también está detrás de su producción, la actriz que interpreta a Marta de la Reina ha asegurado otros 200 episodios más. Queda muchísimo, estamos ahora preparando la tira, muchísimos capítulos. Mira, 200 capítulos más, no sé si esto se puede decir. Otra tanda como la que hemos hecho creo que está asegurada. Queda muchos Sueños de Libertad, ha comenzado diciendo Marta Belmonte en una entrevista que se ha viralizado en las redes sociales. Es verdad que después hay que ver cómo reubicar a los personajes, cómo respiran, qué pasa, qué no pasa, quién muere, quién se casa, hay que ver para no aburrir al espectador qué cambios y qué giros va a hacer la serie. Ha añadido Belmonte, confesando para terminar que le gustaría coprotagonizar un spin-off junto a Fina, Alba Brunet. Es la mujer que ha conquistado a su personaje en la pequeña pantalla. Fue en julio de 2024 cuando se emitió el capítulo 100 de Sueños de Libertad. Estábamos convencidos de que haríamos un buen trabajo. Sí, creíamos que los guiones tenían gancho. Sí, sabíamos que el elenco era muy bueno. También, pero empezar un proyecto y poder emitir el episodio 100 con los datos de audiencia que estamos logrando no nos lo esperábamos en absoluto. Estamos muy pero que muy contentos, ha explicado Joan Noguera, coproductor ejecutivo y director de la serie A El Mundo. Sueños de Libertad, que se puede ver de lunes a viernes a partir de las 15,45 horas en Antena 3 y también a través de Atresplayer, terminará la semana del 21 de octubre con la entrega 173. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.